Música 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 No me voy, atalla Que acabas de decir? Esperen, estoy cansado ¿Qué idioma estás hablando? Creol, de mi nieto en el que yo voy a visitar aquí en San Andrés en Providencia en Chiquetlín ¿Qué? Estoy hablando en creol, mi lengua nativa, que lo hablamos en San Andrés en Providencia en Chiquetlín ¡Guau! Mi mamá es de Raizal, yo nací aquí en Bogotá, por eso no sé hablar creol ¡Ah, eso es guay! ¿Y qué ha sido tu mamá en creol? Libros en creol y danzas Mi mamá me ha llevado a Orfa y allá hablan creol ¿Qué dice en galleta? En creol Repite conmigo Biscuit Mason, ¿cómo se dice hola en creol? Repite conmigo Hi Hi Repite conmigo tres He He Lugo Lugo He Lugo He Lugo Hay una otra forma de decirlo E E W 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 Gracias.